Amigos de Cuadratín, quiero saludarles, un abrazo para todos, bienvenidos a este espacio donde platicamos regularmente de fútbol. Llegó el gringo Scoponi como nuevo técnico de Atlético Morelia. Este viernes 23 de febrero fue presentado como nuevo estratega del conjunto michoacano. Un contrato sui generis, cuando menos en lo que señaló. Indefinido, dependerá de los resultados. Dos años, seis meses, no se sabe, dependerá de los resultados. Es verdad que la salida de Israel Hernández Paz y la llegada de Scoponi son parte de la solución al problema. Morelia está hundido en el último sitio de la clasificación de la poco competitiva Liga de Expansión. Como en cualquier equipo de fútbol, los entrenadores son los primeros responsables de los éxitos y fracasos de su equipo. Ellos mandan, ellos aceptan las condiciones para trabajar y dar resultados, así que sus despidos no deben de extrañar a nadie, comenzando por ellos mismos. Pero en honor a la verdad, no son la única parte del problema ni de la solución. Si Morelia quiere retomar el buen camino que tuvo en los primeros torneos, debe pensar seriamente en la palabra continuidad. Comenzando con la del entrenador que recién ha contratado. A la salida de Ricardo Baliño, primer entrenador de esta franquicia, el desfile de entrenadores ha sido constante. Y a ello hay que sumar las formas en que esto se ha dado, cuando menos en dos casos. El del místico Pereira, cuya continuidad fue puesta incluso a consideración de la afición a través de las redes sociales. Y recién también la de Carlos Morales, quien fue destituido al final del torneo regular y con la liguilla a la vuelta de la esquina. Y también la dirección deportiva, hay que decirlo, requiere continuidad. La materia prima, por supuesto, son los futbolistas. Y en eso también falta continuidad. Temporada a temporada, el equipo super bajas importantes. La de futbolistas que llamaron la atención de otros clubes y son vendidos. Así funciona en la mayor parte de los equipos del mundo. Esa es la verdad. Pero también lo es que los equipos de fútbol requieren tiempo para funcionar, para trabajar su esquema. Y la baja de futbolistas significa volver a trabajar conceptos y repeticiones con los que llegan a llenar los huecos. Esos jugadores llamativos que se venden al final de cada temporada, a ellos, hay que sumar los préstamos que otorgan los equipos de primera división. Estos buscan que sus futbolistas tengan minutos en la cancha. Y al final del torneo los recuperan ya con ritmo futbolístico. ¿Cómo se soluciona esto? Muy sencillo. Con inversión. Con la compra de futbolistas que no sean vendidos a la menor oportunidad. La consolidación también de préstamos a mediano plazo es parte de esta opción. Fichar futbolistas que no terminan la campaña como Sebastián Sosa, que ya se sabía más tarde que temprano dejaría al Morelia, también merma con el rendimiento colectivo de un equipo de fútbol. También juega en contra del equipo el fichaje de jugadores que son una apuesta o la ganas o te quema, como la de Brian Fernández, a quien se le contrató aún sin concluir un proceso duro de rehabilitación contra drogas, con los resultados que ya todos conocemos. Es verdad que en una liga y un torneo donde solo se juega por un trofeo para la vitrina, aún sin posibilidades de ascenso, muchas cosas quizás se hacen porque las consecuencias son mínimas. Sin embargo, hay una realidad. La afición cobra fracturas. Y a este margen de accionar puede sumarse el desinterés de la afición en el proyecto. Hoy por hoy, la afición de Morelia es irreprochable. Si critica, si mienta madres, si reprocha en redes sociales, si cuestiona. Pero a la hora de los partidos, allí está. Las mejores entradas son sin duda las del Estadio Morelos en la Liga de Expansión. La venta de playeras en esta plaza es un buen negocio. Los equipos, insisto, necesitan continuidad para cumplir procesos y entender lo que el técnico quiere de los futbolistas. Pero también esa paciencia tiene que ir acompañada de decisiones correctas. Hasta la próxima, amigos de Cuadratín. Pásenla muy bien.